Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita y compartas estos videos. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Libra, en esta semana los ángeles te dicen que has encontrado el punto medio de equilibrio en tu vida. Como esa balanza maravillosa por la cual eres caracterizado o caracterizada, te dicen estos maravillosos ángeles que ya no hay que moverle más, ya no hay que buscarle en cuanto a estabilizar o poder estabilizar esas emociones. Ya se logró. De aquí en adelante trata de mantener ese equilibrio. Para esta semana viene una celebración que te va a dar mucho éxito y felicidad en tus emociones. También te dicen los maravillosos ángeles que estás por entrar a un tiempo divino en donde todo lo que tú quieras se te va a conceder. En el amor, querido Libra, te dice el universo que te sientes un poco extraño en esta nueva oportunidad que te está dando el universo de poner en práctica todas las emociones amorosas, todas las sensaciones en el aspecto del amor que te está brindando con esta nueva pareja, con esta nueva oportunidad. No tienes por qué sentirte extraño o extraña. Únicamente lo que tienes que hacer es disfrutar y dejar que las cosas fluyan. Tú eres una persona muy exigente porque quieres que todo esté en un punto medio, ni más ni menos. Quieres que todo esté muy equilibrado y a veces no se logra porque no depende de ti. Entonces, con esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad, no te sientas extraño o extraña. Tienes que terminar de sacar de tu interior todas esas emociones negativas de las relaciones pasadas. Si tú ya estás en una relación de matrimonio compartiendo tu vida bajo el mismo techo con alguna persona que tú hayas elegido por el amor que le tienes o le tenías en ese instante, te dice el universo que ha llegado el momento de que vayas más allá de la ilusión. Haz cosas nuevas dentro de tu relación, participa de una manera diferente, pon más empeño e enséñale a tu pareja a trabajar en conjunto y en equipo para que las cosas se vayan solucionando y vayan tomando un ritmo de buen equipo en la relación. Si te encuentras soltero o soltera, pues te dice el universo que no hay de qué temer. Tienes una guía muy importante, esta guía divina se manifiesta porque es una persona que estuvo en tu vida, ya falleció, pero se ha convertido en ese ángel maravilloso, ese ángel de luz que te está guiando, que está poniendo en tu corazón amor, comprensión, tolerancia y respeto para que cuando el universo te dé la oportunidad de conocer el amor indicado, esté protegido por esta guía divina. En la prosperidad te dice el universo que no hay de qué preocuparse esta semana, querido signo de Libra, porque todo lo que has sembrado lo empezarás a cosechar. Tu negocio se va a dar a conocer de una manera impresionante. Ese escritorio que tú estás ocupando, esa silla se va a desocupar porque vas a subir a un puesto más importante, de mayor categoría, que te va a dar una estabilidad económica un poco mejor a la que actualmente estás teniendo. En ese trabajo tienes esa oportunidad de ascender. También te dice el universo que tengas mucho cuidado con una persona de unos 35 a 40 años en adelante. Es una persona morena que tiene el don del convencimiento, sabe hablar y por ende te puede llevar a tener tropiezos en algunas decisiones que tú tomes. Te dice el universo que si estás al pendiente de las señales que te manda, vas a conocer a una persona de 30 a 35 años, güera, que tiene una posibilidad económica de poderte ayudar tanto en invertir en tu negocio como para poderte mover hacia otro lado en el ambiente laboral. En tu suerte, el día de éxito y prosperidad es el miércoles. El color que te va a ayudar a trascender todas esas energías negativas es el morado en cualquiera de sus tonalidades y tu número de la suerte es el 12. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti desde la energía de lanza de luz. Te invito a que comentes qué ha pasado en tu vida a partir de que escuchaste este maravilloso horóscopo, si has seguido las sugerencias que se te han dado, cómo te han funcionado. Y bueno, recuerda que soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.